Hola, 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 queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí, pues, su profesor Lazarte siempre es dispuesto a poder compartir las últimas novedades, las últimas inquietudes, resolverlas y, sobre todo, estar ahí para ustedes en materia de psicología, ciencia y, en este caso particular, ver temas sobre lo que es gestión de personas dentro de las organizaciones. El día de hoy, profe, ¿qué cosa vamos a tratar, por favor? ¿Cómo es que nos quiere usted ayudar el día de hoy? Bueno, muy sencillo, vamos a tratar el tema de competencias laborales. Bien, ¿para qué sirven? ¿Para qué están? ¿Para qué realmente nos metemos a este tema? Y, bueno, el tema de competencias es muy importante porque, de hecho, se habla en muchos espacios, se habla, pues, dentro de las universidades, por ejemplo, cuando estamos formándonos, cuando estamos aprendiendo, se habla, ¿no?, sobre competencias de la carrera, ¿no? Cuando tú vas a ingresar a un puesto de trabajo, ¿no?, ves en los perfiles de puesto que hablas sobre perfil por competencias y te dices, pues, que debes tener trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, tolerancia a la frustración, etc., 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 y tú dices, bueno, caramba, ¿qué es esto, no? Entonces, o cuando ya eres parte de recursos humanos y te dicen, ¿sabes qué? Está muy bien que hayas hecho pago de planillas, pero ahora vamos a ver un modelo de gestión por competencias. Entonces, tú dices, ¿qué es esto, no?, y te preguntas y analizas, en general, y encuentras mucha literatura y te confundes. Entonces, para eso, precisamente, he venido yo, para poder ayudarte a entender un poquito más sobre de qué se trata este modelo y espero poder ayudarte. Ya sabes, si te gusta el contenido de este canal, si en algo podemos darte una manita a poder comprender un poquito más sobre estos temas que son tan importantes, ya sabes qué hacer. Por favor, suscríbete, dale me gusta, activa las notificaciones y estate atento a todo lo que pueda venir. Y si eres uno de mis estudiantes, ya sabes lo que tienes que hacer, lee, repasa, estudia todo lo que sea humanamente posible para que mañana más tarde puedas ayudar a más y más personas. Bien, vamos a empezar entonces, pues, este video. Voy a tratar de hacerlo lo más sucinto posible para que así podamos entender. Es un video introductorio y sobre eso avanzamos en otros videos. Si quieres analizar un poquito más, puedes ingresar, pues, a todo lo que es el canal y vas a encontrar muchísimos videos en relación a temas tanto de la personalidad, psicología en general. Y bueno, vamos a ver si te gusta. Enhorabuena, ya sabes, puedes seguirme y dejarme tus comentarios que yo, muy contento, los voy a leer y voy a, pues, ahí compartir contigo. Bien, ¿qué es una competencia laboral y para qué sirve? Entonces, bueno, habría que empezar, pues, entendiendo qué cosa es una competencia laboral, ¿no? Cuando tú te vas directamente al término competencia y buscas en el diccionario, te encuentras con esto, ¿no? Dice, competencia, capacidad para el desarrollo de algo. Dice, nunca hemos puesto en duda su competencia en esta labor. Cuando tú ves otra acepción de ese adjetivo, que es adecuado o suficiente para algo, ¿no? Poder competente. Segundo, que es apto o adecuado para competir. Su intención era convertir al sector industrial en competente y rentable. Entonces, el ser competente tiene que ver con la capacidad que uno tiene para lograr alguna labor, alguna tarea, ¿no? ¿Es usted competente o no es usted competente, no es cierto? ¿Es usted competente para preparar tal receta? ¿Es usted competente para poner una ventana? ¿Es usted competente para poder armar una computadora? Viene de ese punto. Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Ahora, la historia del término no es del todo reciente. En 1993, ya Spencer y Spencer trabajaban las definiciones hechas ya por David McClellan, que hablaba sobre la motivación y demás, y ellos le dieron más forma y acuñaron el término competencia. ¿Y qué dijeron? Es una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada con un estándar de efectividad y o una performance superior en un trabajo o situación. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Bueno, es una característica de la persona, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la capacidad de lograr determinados emprendimientos, tareas y demás, ¿no es cierto? O más aún, tener un performance, un desempeño superior al del resto. Entonces, Spencer y Spencer ya lo tenían más o menos claro. Años más tarde vino la señora, la famosísima, Marta Ález, un cierto contador de profesión que tomó este modelo y le dio más forma y lo comercializó. Y gracias a ella, pues, que se conoce muchísimo, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que dice ella sobre el término de competencia? Dice, ¿no? Este término hace referencia a características de personalidad, de venidas en comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en empresas y o mercados diferentes. ¿Y qué cosa te dice, entonces, pues, la definición de competencias de Marta Ález? Bueno, en primer lugar, que viene de características de la personalidad de las personas, solamente los sujetos evaluados, y que le ayudan, y que le ayudan a tener un mejor rendimiento, o, en todo caso, un desempeño exitoso dentro de una determinada labor o puesto de trabajo. Entonces, ella ha desarrollado muchísimas literaturas. De hecho, yo tengo justamente aquí en manos uno de sus libros sobre lo que es dirección estratégica de recursos humanos. Lo estaba repasando precisamente para la evaluación de este video. Y, en términos generales, lo que ella trata de hacer es que la evaluación de estas competencias, ¿no es cierto?, de estas características que permiten tener éxito en la labor, se democratice, ¿no? Que cualquiera pueda evaluar. De hecho, ella siendo contadora, le dijo a todo el mundo, bueno, todo el mundo puede evaluar, ¿no?, las competencias. Y siempre y cuando sean específicas, y la gente que evalúe realmente tenga claridad sobre qué cosa es lo que está haciendo, ¿no? Y, bueno, hasta ese punto, uno podría entender el propósito que ha tenido, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos nosotros de evaluación de comportamientos, nosotros, los psicólogos, tenemos la, pues, la obligatoriedad, ¿no es cierto?, la necesidad de declarar que toda evaluación del comportamiento tiene que ser científica, ¿no? ¿Por qué? Porque ello nos lleva a nosotros a tener mayor certeza sobre lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, ella hace mención a personalidad, más aún, quien habla, pues, es profesor de personalidad hace ya varios años, y comentarles de que la personalidad ha pasado por muchos modelos que han tratado de evaluarla, explicarla, predecirla, y no es una materia sencilla. Nosotros, como profesionales en la materia, tratamos de lanzar juicios, finalmente, profesionales, científicos, porque sobre la base de estas determinaciones, el futuro de las personas a nivel laboral puede cambiar drásticamente. Entonces, un pequeño error, ¿no es cierto?, así como cuando despega un avión y un error puede causar que el avión se vaya, pues, es directo al precipicio, ¿no es cierto?, este, un pequeño error en evaluación de la personalidad, un pequeño error en gestión de personas puede condenarte, incluso a nivel laboral, ¿no?, o más aún, puede hacer que ingreses a una empresa, este, para la cual realmente no estás capacitado, y muchas personas más sufran, ¿no?, a consecuencia de las precariedades del proceso evaluativo, ¿no? Entonces, es importante entender que el modelo no necesariamente es el culpable, pero sí es de alto riesgo, ¿no?, alto riesgo, ¿por qué?, porque hay un sentido ético de su aplicación, y que si uno se equivoca, pues, bueno, muchas personas solamente van a verse perjudicadas, ¿no? Ahora dice, ¿qué es una competencia entonces?, ¿no?, es la facultad, desde mi punto de vista, que tiene una persona, de combinar un conjunto de capacidades, a fin de lograr, es decir, tener éxito, ¿no?, en una labor, o labores específicas, en una situación determinada, ¿de acuerdo?, o sea, una competencia forzosamente tiene que ser contextualizada, una competencia forzosamente tiene que ser entendida de que hay particularidades de la actividad que no necesariamente se van a replicar en otro espacio, ¿no es cierto?, por ejemplo, hago mención, ¿no?, tú, por ejemplo, eres muy competente para cambiar una llanta, ¿no?, pero cambias la llanta cada vez que, de tu vehículo, cada vez que se pincha un neumático, sin embargo, la pregunta es, ¿serás competente como para trabajar en la Fórmula 1, en esos equipos en los que son cuestión de 10 segundos y ya cambiaron la llanta?, no, ¿verdad?, entonces, las competencias deben de ser contextualizadas, ¿no?, y no puedes simplemente copiar y pegar, ¿no es cierto?, la definición de un diccionario, y decir, bueno, esto aplica para acá y también va a aplicar para acá y todo, sin tener en conocimiento la estrategia de la organización, las características de la organización, las características de los stakeholders, principalmente las características de los clientes, ¿no es cierto?, entonces no es lo mismo, no es lo mismo realmente, pues, aplicar unas habilidades en determinados escenarios y pretender que te sirvan de la misma manera en otros, ¿no?, esa capacidad de extrapolación no necesariamente es la que puede regir en el mundo de la gestión de personas, ¿no?, entonces la competencia supone, ¿no es cierto?, comprender la situación que se debe afrontar y evaluar, que dice acá, y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla, entonces el ser competente implica también tener conocimiento sobre el entorno, ¿no?, sobre sus propias fortalezas, debilidades, y sobre todo saber qué cosa es lo que uno tiene que hacer para tener éxito, y sobre todo a saber aplicarla, saber aplicar estrategias, saber aplicar tácticas para que finalmente lo que uno busque se pueda lograr, esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee, ¿bien?, que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito para luego tomar decisiones, ¿bien?, y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada, ¿bien?, entonces ya vamos un poquito entendiendo, ¿no?, hay las competencias, tiene que ver con conocer lo que estás haciendo, tiene que ver con saber controlarte, saber manejar tus emociones y también saber tener destreza, entonces hay tres componentes que lo vamos a revisar en breve, que nos van a permitir entender un poquito más sobre de qué se trata una competencia, ahora dice, también ser competente es combinar determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros, no sé si te ha pasado alguna vez que has tratado de manejar un vehículo, te sabes un poco el reglamento de tránsito, te sabes un poco la mecánica del vehículo, ¿no?, a un nivel bastante aceptable, pero cuando llega el momento de subirte y comenzar a avanzar, te mueres de nervios, sobre todo porque te das cuenta que es mecánico y sabes un poco la teoría, pero no sabes la práctica, ¿no?, dice, entonces, a eso alude, ¿no?, que la competencia te implica tener éxito en la labor, pero es algo más complejo que sencillamente evaluar o decir, mira, ya se sabe el manual, entonces debe estar preparado para hacerlo, no necesariamente, ¿no? Esto le va a exigir a un individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. Se ha puesto a pensar, por ejemplo, qué pasaría si yo, siendo médico de una sala de urgencia, tuviera que intervenir a mis hijas o mis papás o alguien a quien obviamente quiera muchísimo, entonces, obviamente, me voy a poner un poco, digamos, tensionado a nivel emocional, ¿no?, y puede que esa circunstancia emocional nuble mi juicio, ¿no? De la misma manera pasa a nosotros con los psicólogos, nosotros no podemos atender a personas a las que queremos porque, evidentemente, familiares y seres cercanos, porque nuestro juicio deja de ser objetivo, ¿no? Para nosotros la objetividad es muy importante, ¿bien? Y obviamente el manejo y el autocontrol emocional es imprescindible a la hora de, digamos, materializar el efecto de la competencia, ¿bien? Ahora, ¿qué factores forman una competencia laboral? Ya lo estamos diciendo, inteligencia, emoción y conducta. Inteligencia, emoción y conducta. Es decir, debes de saber de qué es lo que estás haciendo, debes, tus emociones deben estar alineadas al logro de la labor y debes tener las destrezas suficientes a través de sus conductas para que, finalmente, todo, cual armonía, ¿no?, cual orquesta filarmónica funcione adecuadamente y así, pues, exista el famoso logro. Y aquí es donde yo hago una diferenciación, diferenciación, precisamente porque puede gestarse un pequeño primer problema que es lo que vamos a tratar de corregir, que es la percepción del logro o el logro en sí mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desde mi punto de vista, en el camino, en el desarrollo de las múltiples investigaciones que he podido ver en capo organizacional, hay mucha gente que tiende a evaluar percepción del logro antes que el logro mismo. Es decir, cuando llega la hora de saber si realmente has logrado la actividad, sí, evalúo, al final, qué tanta simpatía te tengo o qué tanto realmente me parece que has logrado la actividad, pero no lo he medido realmente. No hay una rúbrica directamente sobre si tienes un indicador como tal que me permita determinar efectivamente si hubo logro o no hubo logro. Entonces, la mayoría de las apreciaciones que se hacen en los procesos evaluativos por competencias terminan siendo muy apegadas al sesgo, al sesgo del evaluador. Entonces, si le caes bien a tu jefe, probablemente te evalúe bien. A pesar de que probablemente se le haya entrenado para que no lo haga, siempre va a haber un conflicto de interés. O, por ejemplo, cuando le piden a estas evaluaciones 360, a las organizaciones donde todo el mundo te evalúa a ti, tus compañeros, tus clientes, tu jefe. Pero, ¿qué pasa si no le caes tan bien a toda la gente? A pesar de que vendas un montón, a pesar de que cumplas con tus resultados, la gente no necesariamente te va a marcar, digamos, siendo fiel a esos resultados objetivos. Entonces, aquí presentamos un primero y grave problema que puede tener el modelo de gestión por competencias cuando no se aplica correctamente. Y hay, obviamente, perjuicio. Ahora, precisamente para esto. ¿Cómo evaluar una competencia laboral? Bueno, nosotros los psicólogos, vamos a tratar de pasar a pantalla completa, en este caso, vamos a ver si se puede. Un momentito. Vamos a avanzar. Quiero que todos puedan tener la pantalla más amplia. Ahí está. Vamos a hacer la transición. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que dice esto? Dice, el psicólogo, al ser el científico del comportamiento humano, dispone de recursos de evaluación de estos componentes. ¿Qué pasa? El psicólogo termina evaluando, o es muy capo, a la hora de evaluar la parte intelectual, la parte emocional y la parte conductual por separado. ¿De acuerdo? Si te hablan de la parte intelectual, te puede tomar una prueba psicométrica, por ejemplo, el WISE. Si es la parte emocional, te pueden tomar una prueba de inteligencia emocional, también como es el Lice de Barron, ¿no es cierto? Y a nivel conductual, probablemente hagamos listas de cotejo, checklist, observación, ¿cierto? Y múltiples herramientas o instrumentos o técnicas que tenemos para nosotros poder evaluar. Pero, ¿será suficiente como para evaluar el tema de la competencia? ¿Qué es lo que dice acá? Dice, el desafío para un profesional en psicología supera la evaluación fragmentada de una competencia. Más bien supone la evaluación de la capacidad del individuo para demostrar éxito en una determinada labor, a partir de la acción integrada de intelecto, emoción y conducta. Entonces, el término clave, el término clave que tenemos nosotros que tener en cuenta al momento de hablar de competencias es la sinergia, ¿de acuerdo? Cuando llega el momento en que las circunstancias así te lo exijan, tú tienes que poner, digamos, a prueba y poner manos a la obra y combinar tantos tus conocimientos, tu manejo emocional, tu dominio de las emociones y sobre todo las destrezas que puedas tener. Todo ello ayuda a que realmente puedas tener éxito en la labor. Entonces, la manera correcta de evaluar esto es poniendo a prueba de manera objetiva a la gente para que pueda demostrar si efectivamente es capaz o no es capaz de lograr las cosas. ¿Y eso también es posible de realizarlo? Claro que sí, claro que sí. El psicólogo puede hacer esto, puede generar dinámicas, puede generar Ascendent Center, puede generar múltiples cosas. Y si queremos verificar, por ejemplo, antecedentes, también podemos llamar a las personas con las cuales hemos, digamos, ha trabajado los candidatos y preguntarnos realmente, de manera muy consciente, muy detallada, ¿no? Realmente qué características tenían las labores de los candidatos y más aún, ¿no? Cómo lo lograban, ¿no? Entonces, poner a prueba, finalmente, de manera objetiva a la gente es lo que finalmente va a ser el último filtro, ¿no? Ojo, no quiere decir que no evalúes psicométricamente a las personas y, bueno, hagas todo lo que ya se habló previamente. Lo que se habla es que esto es una información preliminar, ¿no? Porque lo que es sustancial es que la gente demuestre en la cancha si realmente puede o no puede hacerlo, ¿bien? Ahora, ¿para qué sirve una competencia laboral? Y con esto cerramos, ¿no? Bueno, la competencia laboral realmente lo que sirve es para asegurar el logro de la promesa de valor de la empresa. Las organizaciones van a tratar con mucho ahínco bien ofrecerte, ofrecerte, ¿no es cierto?, determinados atributos, ¿no? Ya sea, pues, los precios más bajos o el prestigio o la innovación y así, ¿no? Entonces, el mejor servicio. Entonces, todo esto es muy importante para que el cliente continúe comprándote, ¿no? Para que la marca tenga credibilidad, para que la marca realmente sea, digamos, perdurable, ¿no?, competitiva en el tiempo. Pero, ¿qué pasa si al final tienes organizaciones que, en donde las personas no logran las actividades que así proponen, ¿no? ¿Qué pasa si te vas a una tienda que es famosa por el servicio y te atende muy mal? ¿Qué pasa si vas a una universidad donde se supone que es la cuna del conocimiento y no te enseñan o no te alientan a conocer o aprender más? Entonces, tú vas a decir que hay algo que no está funcionando, hay algo que no está coherente. Entonces, un adecuado equipo que esté todos en un alineamiento estratégico, que todos sean competentes, que todos en la práctica puedan cumplir con sus labores de una manera organizada, consistente, eficiente, va a ayudar efectivamente a que el logro de la promesa de valor se haga una realidad, ¿no? Que no sean solamente promesas, ¿no?, sino que finalmente sea una realidad para todos. Bien, bien, entonces, bueno, espero pues que les haya ayudado, creo que ha quedado claro, no sé, si tienes alguna duda, igual, házmelo saber en los comentarios, y bueno, yo estaré aquí, pues, más que contento de poder responder todas tus dudas, tus consultas, y te mando, igual, un fuerte abrazo, cuídate mucho, pórtate bien, haz tus tareitas, y ya sabes, pues, el desarrollo es una empresa interminable, siempre tienes que aprender más, estudiar más, y vas a ver que mañana más tarde, cuando las personas te necesiten, este, vas a ver que van a encontrar un profesional excelente. ¿Quieres ser excelente? Depende de ti. Bien, un fuerte abrazo, cuídate mucho, y ya será hasta una próxima oportunidad. Te habla tu profesor Lazarte, y te deseo lo mejor de lo mejor. Chao, chao. Chao, chao.